Hola, hola quimochitas y quimochitos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Cristina, para quien no me conoce, me dicen quimochi y mucho gusto, espero que si les guste mi contenido, si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que de esa manera no se pierda ningún video tutorial conmigo también no olviden activar su campanita que se encuentra aquí abajito, de esa manera YouTube le va a enviar notificaciones todas las veces que yo suba un video tutorial, así que bueno ya no les hablo más y empecemos con este videíto así que bueno mis quimochitas y quimochitos, hoy les voy a estar enseñando a hacer un smokey en párpado caído en esta parte de aquí lo voy a hacer bien y en esta zona lo voy a hacer, bueno, no mal, sino no es la forma de hacerlo para una que tiene párpado caído así que bueno, pues vamos a empezar lo primero que vamos a estar haciendo es poner una prebase o un corrector para los párpados para que de esa forma las sombras pigmenten mejor y también nos duren entonces se ponen unas dos gotitas en ambos párpados luego se van a poner a difuminar todito, todo súper bien hasta que quede pues todo bien difuminado y el corrector pues nada amontonado, niñas píricas, recién me levanto y ando grabando por eso mi cara hinchada, eh ya con, con, según vamos haciendo el maquillaje se me va a desinflar lo pueden dejar a sí mismo sin sellar con polvo lo que es el producto para los párpados o lo pueden sellar con polvo, ya es dependiendo de cada una aunque la diferencia es que cuando lo sellan con polvo pues la sombra no llega a pigmentar a toda su potencia digamos y como que pues lo hace pigmentar pues más o menos no tan tan intensa así bueno eso es toda la diferencia que hay bueno entonces aparte de eso que también se hace un poquito más fácil el difuminar y cuando está la sombra a el corrector o la prebase así nomás sin sellar pues se complica un poquito pero pues no, no tanto ok bueno entonces ahora voy a estar utilizando la paleta de Costal Essence esta que es para rubores y contornos solamente que como ya les dije estas sombras son súper pues potentes voy a estar utilizando este color de aquí voy a estar cogiendo una brochita que sea así pequeña y bueno ahora ya cogimos el color no se olviden siempre fijarse bien antes de poner las sombras porque si ponen la sombra y el producto, el corrector está todo marcado se les va a hacer muy muy feo así que difuminen y de ahí recién pongan el producto las sombras ok entonces voy a estar haciendo primero a toquecitos ven así entonces lo voy a estar poniendo en toda esta parte de aquí este va a ser el ojo pues que está mal que está mal chicas y que muchas chicas de párpado caído pues cometen así ok entonces cuando una mira para abajo dice wow sí que me puse un montón de sombra ay no 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 vamos a difuminarlo un poquito dice que no pero en sí esto de aquí no es suficiente como para un párpado caído listo ahí lo voy a dejar ahora se van a venir con una brocha que sea así de peludita y van a estar difuminando a los lados ok al contorno se lo difuminan súper bien así ok bueno verán es que las que tienen párpados o sea amplios esta zona de aquí es mucho más grande que las que tenemos párpado caído es así y esas personas pues esas chicas sí es más fácil porque nomás se ponen ahí nomás la sombra lo difuminan un poquito pues ya está todo súper bonito pero las que tenemos párpado caído pues esa no es la opción a veces cuando uno está empezando a maquillarse pues dice qué fácil me lo voy a hacer pero resulta que no no como o sea no nos queda entonces ahora lo que voy a hacer es regresar con esta brochita y voy a estar difuminando aquí ok un poquito más la intensidad de la sombra y bueno eso ya sería todo como pueden ver uno cuando baja la mirada es como que wow si pusimos un montón yo hablando como loca y la cámara no estaba puesta play chicas ok sigamos bueno entonces lo que les iba a decir es que cuando una está así con las cejas este jalándola pues los ojos hacia arriba como que la sombra se mira súper perrona y según nosotras nos estamos maquillando aquí todas súper ay no me está quedando bien perrón dices y miras arriba al espejo y si se mira tu sombra pero después un ratito te olvidas y de ahí miras hacia arriba y todo tu párpado pues aquí se lo ha comido a lo que es de abajo y como que vean no se mira no se mira absolutamente nada ok entonces esta es la parte que no pueden hacerlas que tiene su párpado aquí en este ojito les voy a enseñar cómo es que se lo tienen que hacer para que así se les vea ok listo bueno ahí entonces ahora vamos a regresar otra vez con lo que es la brochita la misma y vámonos a estar colocando otra vez así todo súper bonito como siendo lo mismo que hicimos en este ojo pero con algunas diferencias aquí entonces vamos vamos y subimos más tienen que subir una gran parte como ya les dije el pliegue de aquí tiene que ser más ok tienen que subir más la sombra para que así cuando ustedes miren hacia arriba pues la sombra se les mira y eso miren hacia arriba pero sin estar jalando los ojos porque pues no siempre jalamos los ojos y a veces nos olvidamos y nos quedamos así ok bueno entonces ahí sigamos subiendo la sombra más o menos la sombra la van a subir hasta pues bien aquí hasta donde toquen su huesito más o menos realmente es hasta donde toquen el huesito de la cuenca niñas así o sea y nomás ustedes vean la gran diferencia que aquí pues sí aquí o sea es la diferencia máxima como que y los ojos cambian muchísimo ya ahorita van a ver ustedes ok hay una vez que ya lo rellenaron de esta manera ahora al comienzo claro que una va a decir ay no me eché mucho 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 creo que no no me va a quedar está un poco raro pues si se llega a sentir eso chicas yo también lo he sentido pero pues de esta manera no es como se tienen que hacer sus ojos porque vean nomás no se ve se ve extraño o sea si estás así con los ojos jalados pues para arriba se mira súper bonito pero en caso te olvides si estés hablando seriamente pues tu sombra se esconde se va a la casita y como que como que no verdad ok entonces y vamos a empezar a difuminarlo chicas a difuminarlo súper súper bien por aquí todo todo hasta que la sombra que han puesto pues un poco se vaya en conseguir desparte dije me olvidé se vaya yendo por los lados y bueno si les sirve este videíto no olviden compartir mis niñas el contenido si aprendieron conmigo de esa manera me apoyarían un montón ok chiquitas bueno entonces sigamos con la clase de hoy entonces ahí sigan difuminándolo súper bien súper bien aquí en este vídeo estoy tratando de no hacer cortes en o sea de los vídeos para que ustedes puedan ver la difuminada y toda la historia de cómo es cómo se hace el maquillaje niñas para que no tengan dudas entonces ahí se lo pasan a difuminar todo despacio lentamente por aquí por aquí entonces una vez que ya lo tengan vean ya se difuminó totalmente más o menos ahora lo que van a estar haciendo es regresar con la brochita que es más grandecita ok y vamos a estar difuminando una vez más así en formas circulares se lo difumina se lo difumina súper bien así como que va cambiando realmente todo todito vienen por aquí lo difumina un poquito así ok ok niñas bueno eso ya sería todo por hoy mentira todavía falta un poquito más algunos detalles y bueno de esta manera ustedes pueden ver que el ojo aquí o sea la bola ya se pierde y aquí la bola está muy pronunciada y como que se hace notar mucho más o sea bien 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 ahí que tienes una bolota colgadota y pues no queremos eso verdad entonces en cambio aquí ya y mirando seria igual es totalmente y ahora cuando se ponen las pestañas postizas pues es mucha más la diferencia y se mira más bonita ok bueno vamos para lo siguiente me voy a poner así para que ustedes puedan ver la diferencia bien de cómo se miran sus ojos cuando lo hacen pues mal no mal sino no lo hacen de la forma correcta en su párpado caído y la forma correcta sería esto entonces vean cuando uno está seria de igual manera se va a notar y aquí pues desaparece y cuando jalan los ojos pues igual se va a notar aquí se va a notar un poquito pero aquí se va a notar totalmente y o sea se va a venir más bonito y bueno ahora vamos a seguir con lo que es el para este look pues vamos a utilizar unas pestañas así para que ustedes vean la diferencia de cómo se mira ok estas aquí son las de beauty que mochi y niñas ya me puse en este ojito las pestañas entonces me voy a poner aquí las pestañitas bien al ras de sus pestañas naturales ok niñas bueno ahí ya nos quedaría pues nuestras pestañitas arriba y para abajo ok y bueno como pueden ver aquí se mira mucho mejor de lo que se mira aquí aparte cuando estamos serias de todas maneras igual se nos ve y pues aquí se desaparece y nomás se miran las pestañas ahora y la sombra pues solamente cuando miramos hacia abajo ok espero si hayan aprendido me haya dejado entender cómo es que lo tienen que hacer si tienen su párpado caído y cómo identificar si tienen párpado caído es cuando les dije que cuando se ponen serias la bola está de aquí se nos cae y nos tapa todo lo que es nuestro nuestro pliegue citó ok eso es párpado caído y si no te lo maquillas bien pues se mira así la bola siempre ahí bien 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 que les digo bien destacada y realmente tendrían que hacerlo de esta manera para que la bola se disimule y pues no se mira absolutamente nada o sea si tienes párpado caído pero lo disimula súper bien utilizando el hidratante de color pop ya ahorita lo saqué el nuevo porque ya el otro se me acabó entonces vamos por este vamos a sacar un poquitín de producto y vámonos a colocar estos dos gotitas para hidratarnos el rostro súper súper bien me gustó la sombra chicas de esta paleta de bueno de este rubor porque es un rubor pero si me gustó como pigmentas súper súper bien por eso es que les dije en el anterior vídeo que pues no se pueden que no se puede usar como rubor porque imagínense andaríamos como fachas citas ok entonces se ponen hidratante en todo su rostro súper bien hasta que queden bien hidratado bien hidratado ahora voy a estar utilizando este producto que es primer pero a la vez también tiene protección solar que es súper buena chicas entonces vamos a utilizarnos un poquito de este de otro que me encanta voy a estar utilizando la base de color pop niñas tienen código descuento se lo voy a estar dando aquí en pantalla y es la número 07 w7 w7 w ahí está ok niñas entonces vámonos a difuminar ya coloqué la base ahora nos vamos a difuminar todo súper bien por aquí por aquí y así ya probaron esta base niñas por ahí me comentan yo las leo a mí me súper encanta la base se siente súper ligera cubre lo que sería lo sea lo que es pero te va a una piel así súper fresca bueno en el mismo envase pues lo dice fresca y me encanta ahora voy a estar utilizando el corrector de color pop es el 45 chiquitas entonces voy a estar colocando un poquito en las ojeras aquí en medio de la nariz a los costaditos y bueno eso sería todo entonces vámonos a difuminarlo todo súper bien por aquí para tapar las ojeras de panda que tenemos y así cubre bien súper súper ok niñas aquí ya me lo sellé todo el rostro con el polvo para que la base no se me vea brillosa ni ni se me desprenda por ahí un poco entonces utilice este polvo translúcido de color pop que se translúcido ay casi me cae ok niñas bueno entonces prosigamos a terminar nuestros ojitos en la parte de abajo pues solamente agarra una brochita que sea súper pequeñita como esta y vámonos a estar haciendo aquí no tan hacia abajo solo bien al al borde de las pestañas naturales así es como una pequeña profundidad que le vamos a dar de esa manera y aquí también hacemos lo mismo bueno aquí hacen lo mismo niñas difuminadito así súper bonito y bueno como se trata de párpados caídos necesitamos que nuestros ojos se miren pues más abiertos más grandecitos y no tan chiquititos aplastados por nuestra bolita entonces vamos a utilizar un un delineador que sea amarillito clarito o puede ser uno en crema o también puede ser uno blanco ya está dependiendo de cada quien que le gusta qué colores entonces este aquí es de color pop que es ya saben el que siempre utilizo me gusta por lo que no es ni blanco ni muy amarillo ok niñas ya me lo delineé como pueden ver en este lado los ojos se miran más grandes y en este lado aunque me he puesto el delineador blanco el ojo como que se mira más pequeñito no sé si ustedes pueden darse cuenta pero bueno ahora voy a estar colocándome la máscara en las pestañas inferiores niñas ok niñas ya me puse lo que es la máscara de pestañas no tengo muchas pestañas así que siempre sufro para colocar miren la verdad aquí tengo por ejemplo solamente adelante y aquí al menos unas pocas más pero ahí no bueno entonces ahora a hacernos el contorno súper rapidito así y estaré utilizando de rubor de color pop el palatial ese palatial y es un tono meloncito entonces vamos a agarrar un poquito sonrían y se lo van echando ok échense lo que gusten porque se ve súper natural y así como que más bonito el rubor y da como que a nuestra piel un tono súper vivo no sé no sé pues muy bonito chicas me gusta me gusta ahora voy a estar utilizando lo que es el iluminador niñas este aquí que es de color pop lo vamos a estar aplicando súper aquí encima de nuestro pómulo así aquí se nos ve bien perrón el maquillaje ok un poquito en los labios abejito otro poquito por aquí después vamos a venir y vamos a colocar un poquitito de iluminador ponen la puntita de nuestra nariz la difuminan bien y luego venimos y vamos a poner en el medio de nuestra naricita un poco de iluminador ok así y de ahí vienen y lo difuminan un poquitín entonces ya para terminar con el look voy a estar colocando un poquito de iluminador en ambos ojos aquí y aquí así ok ok niñas bueno me he delineado los labios para luego poner este labial de color pop que es un tono súper bajito y es el de nombre aquí que nombre es ingenue de nombre ingenue entonces vamos a colocarnos un poquitín en nuestros labios así es un color súper bajito y queda súper perfecto con el maquillaje nada nada escandaloso como pueden ver y ya por último vamos a colocar chicas aquí un poquitín de iluminador en el hueso de la ceja para que se nos vea pues iluminada esa zona y más bonita así mismo listo como pueden ver aquí las pestañas como que le hacen un un paro totalmente a lo que es nuestra nuestro ojo y nuestras sombras vean si las pestañas son más grandes como que lo disimula perfectamente aunque bueno no se llega a ver tan mal pero igual siempre se llega a ver esta parte súper blanca y en este lado pues las pestañas están largas pero como la sombra está más subida como que se disimula súper bonito nuestra nuestra bolita así que bueno mis quimuchitas y quimuchitos este aquí es el resultado de este look espero que si les haya gustado la forma correcta y la forma incorrecta espero que si logren hacerlo mejor sus maquillajes en sus párpados caídos y no se olviden etiquetarme en instagram si lo hacen quisiera ver sus fotitos y el progreso pues que le han dado de esta forma y también pueden venir a comentar aquí si es que no me siguen por instagram o no tienen instagram por aquí qué tal les pareció qué es que lo hicieron y qué les pareció me lo dejan en los comentarios que yo las leo es que la diferencia es totalmente bastante vean nomás los ojos bueno en este lado también se mira bien pero pues en este lado se mira muchísimo mejor bueno si les gustó mi explicación espero que si me hayan entendido me haya dejado entender si les gustó no se olviden dejarme sus like de apartar este video si es que les gustó de esa manera me apoyarían un montón niñas y niños cuídense mucho gracias por verme hasta este punto no olviden activar su campanita para el próximo video y de esa manera no se lo pierdan así que bueno pues yo ya me despido hasta el próximo videito